Yo cuando era profesor, antes de ser profesor de filosofía, cuando estudiaba filosofía, teníamos aquí, en la universidad, en los años 50, había un tío que estaba completamente loco y venía a clase y decía, porque la esencia, la esencia se pasea por aquí, porque el ente, y bueno, oye tú, nos llenaba la cabeza de estas palabras que nunca nos aclaró, que la actual era la esencia humana, nunca nos aclaró, la esencia, la hacía así, la esencia, porque tiene que pensar que la esencia, bueno, y nos quedamos aquí a todos, pobre chapar, hecha ya, poquete, he vencido una, la esencia, bueno, bueno, lo que había que hacer era llegar al examen con él, porque la esencia, y bueno, sí, bueno, yo cuando escribí este poema, a través de bastantes años, y había explorado bastante la tierra que había descubierto, pues resulta que, digo, mi hija, soy una puñeta, que lástima, este descubrimiento que había hecho yo, no lo había hecho entonces, para decirle a aquel tío, oye, tío, escucha una cosa, pero qué coño de la esencia, pero claro que la esencia, pero no te has enterado de la vida lo que somos, esencia es lo que somos, ¿no? Pues mira, para que te enteres, somos mamíferos, no sé si lo hubiera contestado, pero es, claro, lo que sé, porque tal como estaba el hombre de loco, bueno, pues, cuando escribí este poema, es que me di cuenta realmente de, y lo tuve que reaccionar, claro, con aquellos años, mamíferos, es que es así, y claro, si yo con una parte digo que todos somos compañeros, pues lógico es que, por consecuencia lógica, somos mamíferos, claro, ¿eh?, y si alguien cree que no es mamífero, que levante la mano, oye, un momento, oye, chavao, ¿cómo es mamífero?, no, aquí no hay ninguno, no, no creo que haya nadie que vaya a levantar la mano a un mamífero, ¿qué dice el tío este?, ¿cómo voy a ser un mamífero yo?, bueno, pues yo veo mamíferos, mamíferos con nombres extrañísimos, han olvidado que son mamíferos, y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados, diputados, yo veo mamíferos, policías, médicos, conserjes, profesores, alces, cantautores, cantautores, yo veo mamíferos, alcaldes, camareros, ofidenistas, aparejadores, aparejadores, ¿cómo puede creer ese aparejador, un mamífero?, miembros, sí, miembros, se creen miembros del comité central de la Universidad de Médicos, asalénicos, reyes, coroneles, yo veo mamíferos, actrices, putas, asistentas, secretarias, directores, aseanas, puricultoras, la verdad, yo veo mamíferos, nadie ve mamíferos, nadie al parecer recuerda que es mamífero, seré yo el último mamífero, demócratas, comunistas, arquecistas, periodistas, soldados, campesinos, yo veo mamíferos, marqueses, ejecutivos, cocios, italianos, ingleses, catalanes, catalanes, yo veo mamíferos, cristianos, musulmanes, cortos, inspectores técnicos, madriquinos, empresarios, franjeros, cosmonautas, yo veo mamíferos.